¿A dónde vas? ¡Nada más voy con unas amigas! No publiques en las redes sociales todo lo que haces. La trata de mujeres es un problema real. Tú puedes evitarlo. Pero la verdad es que me siento muy satisfecho. Me siento muy satisfecho al llegar a los seis meses. Tenemos un municipio muy consolidado, con acciones muy claras en todos los rubros. Como ustedes recordarán, los primeros 100 días logramos ejecutar 150 obras prioritarias en las colonias populares. Ahorita, a esta fecha, ya tenemos prácticamente todas las obras pequeñas de pavimentación, con parques nuevos, canchas, techumbres, canalizaciones, algunas obras de agua, drenaje que estamos iniciando, electrificaciones también. Y ya arrancando algunas otras obras importantes, que son obras grandes, ya con recursos del Estado, de la Federación. Como les comentaba, el día de mañana iniciamos el primer puente sobre la calle Junta de los Ríos, que quita el obstáculo y el semáforo peligroso que está en el Antiofilo Borunda. El día 22 iniciamos con los puentes de la María Luisa y Guadalupe, que también es un problema añejo para liberar ya todo el canal, el flujo del canal, que sea un solo flujo. Empezamos hace días con la rehabilitación de todo el sistema de alumbrado público, una obra fundamental, muy importante para todos los chihuahuenses. La rehabilitación de las carpetas asfálticas, que logramos consolidar en los primeros 100 días y que continuó todavía posteriormente. La próxima semana ya se licitaron, la próxima semana inician seis empresas constructoras a rehabilitar las carpetas de 666 mil metros cuadrados en todas las vialidades de la ciudad. El lunes inicia ya la primera etapa del parque Liniando del Río Sacramento, con recursos de Conagua, licitó ya Conagua, ya adjudicó, inician el lunes. Ya nos llegaron los primeros ocho millones para el parque de las tres presas, se van a licitar los primeros ocho. Estamos esperando que nos lleguen los otros 26 millones más que vienen a través del Fondo Metropolitano. Es decir, me siento muy satisfecho porque prácticamente las acciones a las que nos comprometimos con los chihuahuenses las estamos iniciando, pero las estamos iniciando de una forma general en todas. La reforestación, bueno, como ustedes saben, hemos avanzado en la reforestación. Ya se licitaron cerca de dos mil árboles más que están ya por llegar precisamente para instalar en las escuelas, en los parques, en los camellones. Seguimos con ese gran proyecto de reforestación. Gracias. Gracias.